Buenas noches, tras el último pleno municipal celebrado ayer en el Ayuntamiento de Ueda nos encontramos aquí en el Consejo con el propósito de analizar con la presencia de los portavoces políticos los asuntos más destacados de la sesión, una nueva edición de este programa que debate en el que intentamos conocer con mayor detalle la postura que cada partido defendió en la última sesión. Ayer se habló de impuestos, aunque la falta de mayoría absoluta del Partido Popular no propició que la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales saliera adelante. Votos en contra de PSOE, Izquierda Unida, Partido Andalucista y la abstención de IPDU. Un asunto en el que primó el debate, pues la subida de impuestos había generado un rotundo rechazo por parte de los grupos de la oposición, una subida que el Gobierno Popular defendió asegurando que se buscaba el interés general y desmintiendo que se tratara de una subida lineal de un 30%. El asunto relacionado con el servicio de agua quedó pendiente para una sesión extraordinaria que se va a convocar la próxima semana. Y es que la empresa concesionaria solicitó una subida de un 17% en la tarifa del agua, de un 25% para el alcantarillado, que no fue aceptada desde la intervención. Los grupos políticos acordaron que únicamente se produjera esa subida del IVA que recoge el decreto del Gobierno Central del 8 al 10%, pero la empresa no está, parece ser de acuerdo con que sea esta cantidad la que asuma el propio ayuntamiento. El punto quedó pendiente, se debatirá la próxima semana tras una reunión con la empresa adjudicataria. El Pleno también contempló la toma de posesión de nuevo concejal del Partido Popular, Luis María Jiménez, que entra al Gobierno local uvetense en sustitución de José Manuel Gómez Cobo, además de la liberación del socialista Javier Gámez. No faltó en la sesión la protesta de la Asamblea de Parados cuyos integrantes volvieron a movilizarse. Entramos en debate, hoy nos acompaña Francisco Jurado representando al Partido Popular Equipo de Gobierno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Andrés Crespo, del Partido Socialista, bienvenido. Buenas noches. Diego de la Cruz Martínez, de Izquierda Unida, ¿qué tal? Buenas noches. Y Francisco Mendieta, del Partido Andalucista. Hola, buenas noches. Hoy echamos en falta, disculpamos la presencia de Luisa Leiva, portavoz de IPDU, no está aquí por motivos familiares. Bien, pues vamos a comenzar, si les parece el debate, dos minutos por cabeza para abrir esta primera intervención. Francisco Mendieta, cuando quiera. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros destacamos varios asuntos del orden del día. La verdad es que el orden del día era muy grande, contenía 30 puntos y yo creo que prácticamente contenía el mismo número de puntos que en los plenos que llevamos hasta ahora en este año. La mayoría de los puntos eran para subir impuestos y me gustaría detenerme en algunas cuestiones básicas y es que cuando se aprueba en el ayuntamiento algo después suele tener consecuencias y vamos a tener dos ejemplos claros. En su momento se privatizó el servicio de agua, ahora podemos comprobar cómo de esa privatización se deriva que va a tener que haber una subida del 4,85% del agua para los ciudadanos o para el ayuntamiento, ya veremos, más el 2% que sube el IVA del 8 al 10, pero es que además hay otras consecuencias que van a ser incluso más graves y es que cuando en su momento el Pleno acuerda con los votos del Partido Popular y del Partido de Luisa Leiva enviar al Ministerio el Plan de Ajuste Económico pues el ayuntamiento se compromete a una serie de actuaciones y una serie concretamente de subida de impuestos. La subida de impuestos que no se aprobó totalmente en el Pleno pasado pero que estoy seguro que se va a aprobar en el Pleno siguiente con alguna modificación porque estoy convencido que el partido de la señora Leiva va a aprobar, va a votar a favor de esa subida de impuestos aunque tengan que vestir el santo de alguna forma pero se va a aprobar, pues esa subida de impuestos a nuestro juicio es una subida absolutamente bestial, no se puede sostener por ningún lado, es totalmente inadmisible y entre una subida de unos impuestos y de otros pues linealmente en cuanto a la cuantía económica y porcentual sí podemos hablar de una subida enorme y una de las mayores que se va a hacer en cualquier municipio de Andalucía. Si a eso añadimos la subida que se aprobó el año pasado del IBI y que este año todavía no se ha puesto encima de la mesa, no se ha hablado de una posible reducción del tipo impositivo para el año que viene tal y como han hecho ayuntamientos por ejemplo como el de Málaga, pues estamos pensando desgraciadamente que el año que viene va a ser un año bastante duro para los uvetenses porque va a haber una subida de impuestos realmente grande que va a perjudicar y va a lastrar la economía de las personas que menos tienen. Muy bien, Francisco Medita, Diego de la Cruz, portavoz de Izquierda Unida, su turno. Muchas gracias. Bien, nosotros desde nuestro grupo pues quisiéramos destacar, pues creo que con todo lo largo que era el pleno, con todo el orden del día, el índice es como si fuera un libro, pues yo voy a destacar dos cosas, dos cosas principales. La primera, la forma de llevar el pleno que tiene nuestro alcalde, una forma muy peculiar y la segunda, que la partida más grande de subida de impuestos se quedara sin aprobar. El tema de llevar el pleno del señor alcalde, generalmente estamos acostumbrados a que todos los plenos se le vayan de las manos, es decir, y se ve una manera de, una forma de dirigir el pleno que se le va siempre de las manos, absolutamente. Y ya estamos acostumbrados y eso es malo. Pero es que el pleno de ayer, pues fue, además de esto, fue nefasto. Nefasto porque en junta de portavoces que tuvimos el jueves, se vio lo que se iba a decir, el orden del día, el que iba, pero no se habló jamás de hora, era un pleno ordinario. Nosotros estuvimos a punto de impugnarlo, estuvimos a punto de impugnarlo porque entre otras cosas, el lunes por la mañana todavía no teníamos la convocatoria, no lo había llegado a nosotros, pero en fin, pues no perjudicaba a terceros, en concreto a Marcelino Sánchez, que tenía que presentar su renuncia y teníamos que tomar razón de la renuncia, pues no lo hicimos prácticamente por eso. Y bueno, y porque en cierto modo también la secretaria asumió la responsabilidad de que había sido un fallo de los correos, que no, por lo que bueno, no lo había remitido. Pero volviendo al asunto, la manera de llevar el pleno, ya digo, lo convocó tarde, yo no sé por qué, porque no nos dio explicaciones, quisimos preguntar al inicio del pleno por qué, quisimos pedir explicaciones, no nos dio la palabra. Después al final, bueno, retiró, el Partido Popular retiró su moción que llevaba y al final no tuvimos ni ruego ni pregunta siquiera. Es decir que, bueno, una forma muy sui generis de llevarla. Yo no he visto esto en el ayuntamiento jamás, llevo muchos años en el ayuntamiento, no como concejal, pero sí como funcionario, y yo jamás he visto esta manera de llevar los plenos. Por tanto, destacar esta forma, digamos, por decirlo un poco duro, pero es así, un poco dictatorial de llevar el pleno y además, bueno, pues destacar sobre todo la no aprobación de las tarifas que se proponían. Muy bien, Andrés Crespo, del Partido Socialista, es su momento. Sí, yo coincido con lo que ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida, pero iría más allá. Yo creo que el comportamiento del alcalde enroza ya lo antidemocrático. Su actitud unilateral, personal, de suspender el pleno cuando había temas para tratar, sin dar opción a que hay compañeros o miembros de la corporación que tenían la mano levantada para seguir interviniendo. No pudieron hacerlo porque radicalmente dijo que se había terminado el pleno y un pleno se termina cuando se terminan los puntos. Y luego hay una cosa que es fundamental en democracia, cuando se tiene la mayoría o cuando se está en minoría, es respetar los acuerdos. Y a mí me parece muy grave que se llegue a un acuerdo de que todos los grupos vamos a renunciar a nuestra intervención manifestando nuestro apoyo simplemente a las mociones y que en mi caso así lo hice, después de un trabajo serio para argumentar por qué nos manifestábamos y apoyábamos las mociones, pues en ahora que había concejales que no podían intervenir porque se tenían que marchar, cerré mi intervención y sin embargo permitió que la portavoz del Grupo Popular estuviera más de diez minutos hablando y se enseñara con los demás grupos de que componen la corporación. Yo creo que actitudes de este tipo nos favorecen en absoluto la tarea que tenemos no solamente el equipo de gobierno, sino el conjunto que configuramos esta corporación municipal. Creo que el ayuntamiento no es de nadie, es de todos los ciudadanos y ciudadanos de Úbeda y al alcalde le corresponde en el Pleno que se transcurra de una manera ordenada y se respeten las intervenciones y las leyes. Otra cosa que yo valoraría fundamentalmente como representante del Grupo Municipal Socialista. Estamos en una situación donde se cuestiona uno de los pilares básicos de la democracia que son los partidos políticos. Vaya concluyendo, señor Crespo, porque nos hemos quedado sin tiempo. Nos parece poco serio que haya miembros de la corporación que estén atacando una vez y otra también pues algo fundamental, que es que en democracia cualquier ciudadano y ciudadano tiene la oportunidad de ejercer responsabilidades políticas sin tener un gran patrimonio ni una gran cuenta bancaria y por consiguiente los miembros de la corporación acociéndose al reglamento pueden disponer de esa oportunidad que de otra manera ejercerían la política como se ha hecho hasta ahora. Simplemente a dedo y los que tienen posibilidades de hacerlo ya para cerrar pues indudablemente nuestra satisfacción que luego se puedan aprobar. espero que se quedara sobre la mesa y se votara por una mayoría suficiente que quedara sobre la mesa las revisiones al alza de todas las tasas municipales y los predios públicos. Pues me parece una auténtica barbaridad la propuesta de este equipo de gobierno. Francisco Jurado, representando al equipo de gobierno, decía que se ha buscado una subida de tasas, sobre todo atendiendo a los intereses generales de la ciudad. Así lo defendía en el pleno, su turno. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también quiero destacar que en el pleno, aparte del tema de la modificación de las ordenanzas fiscales, que ahora con más detalle me detendré, efectivamente el pleno, todos los miembros de la corporación recibimos la notificación que el pleno está convocado en una sesión extraordinaria. Por consiguiente, yo creo que se está haciendo un debate de algo que no lo tiene. El alcalde es el... el que tiene la competencia de convocar los plenos. En este caso coincidió con que el pleno se convocaba el último martes de mes, pero se convocó la sesión extraordinaria y eso lo recibieron todos los concejales. Por consiguiente, si la sesión es extraordinaria, no tiene por qué cumplir con el horario de la sesión ordinaria. Y no... Creo que es un tema que no tiene mucho más que debatir. El alcalde es el que tiene la competencia para convocar el pleno y si por las razones que estima convenientes decide convocarlo dos horas más tarde o un día después, pues lo convoca, evidentemente, extraordinario como así se hizo. En cuanto a las cuestiones de la dirección del pleno, yo no creo que merezcan mucho más comentario. El alcalde está facultado por la ley a dirigir el pleno. Se hizo una solicitud por parte de un grupo político al inicio de la sesión de que por motivos personales, conciliación de vida familiar y laboral, tenía que marcharse a las dos de la tarde y el alcalde propuso sobre las dos menos cuarto, dos menos veinte, que se redujera el tiempo de lo que quedaba de pleno y, entre otras cosas, nosotros como ejemplo retiramos una de las mociones que llevábamos nosotros en el orden del día. Quiere decir que tampoco hay que... Entiendo que tenga que tener mucha más importancia, es más la importancia que se le quiere dar por parte de los grupos de la oposición. En cuanto a puntos a destacar, yo me quisiera detener momentáneamente en la declaración a favor de la honorabilidad a la dedicación política. Yo creo que esto no puede ser un papel que se descubrieron todos los grupos políticos y que quedó muy bonito de cara a la galería en el pleno, sino creo que yo algo que todos los miembros de la corporación, portavoces de los partidos políticos y no portavoces, debemos de cumplir. Y, efectivamente, en algo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, efectivamente no se está cumpliendo por parte de todos los miembros de esta corporación en diferentes sentidos. Es decir, se está atacando por cuestiones personales, a cuestiones profesionales, laborales, económicas, a miembros de la corporación, aprovechando que nos encontramos en una situación de crisis y, con lo cual, se está haciendo un flaco favor a la labor política. Entonces, en ese sentido, entendemos que esto no debe de quedar ahí, sobre el papel, sino que, efectivamente, debe de hacernos reflexionar y de hacer la crítica política que estimemos conveniente, pero sin entrar en la cuestión personal, ni en el insulto, ni en la descalificación. Y, por último, ya me detendré un poquito más, solamente hacerle una precisión al señor Mendieta, en cuanto al tema del agua. No es un 4,85 lo que es la subida, es un 2,8, porque el 4,85 es el porcentaje desde el inicio de la concesión, pero, respecto del anterior año, es un 2,8. Y ese 2,8, el Partido Popular, tenemos que decirlo alto y claro, es el primero que, en una reunión que se mantuvo el viernes, al día siguiente de la comisión, puso encima, a la que, por cierto, el señor Mendieta no asistió, puso sobre la mesa el que ese dinero lo asumiría el ayuntamiento. Otra cosa después es lo que dice el pliego de condiciones y lo que informaron los técnicos respecto a las dificultades. Vale, ampliaremos en una próxima intervención. Francisco Mendieta, ¿su turno? Bueno, que yo sepa, el viernes no hubo ninguna comisión. El viernes no hubo ninguna comisión. Reunión, he dicho reunión. No, he dicho comisión. En cualquier caso, todo el mundo sabe que yo no voy a faltar a mi puesto de trabajo para asistir a comisiones, siempre que esto sea posible. O sea, si convocan una comisión en viernes, yo no voy a asistir. Entre otras cosas porque yo me debo a mi alumno en mi escuela, a mi trabajo, que para mí es lo primero. Y si por la iniciativa del Partido Popular y de la señora Leiva, con el único afán de perjudicarme, se estableció un horario de comisiones y de pleno matutino por la mañana a las nueve con la única intención de perjudicarme, la única. Por un capricho, yo lo que no voy a hacer es que mis alumnos pierdan muchas horas, igual pierden alguna hora, pero no voy a hacer que mis alumnos pierdan muchas horas por un capricho de estas personas. Y, señor jurado, efectivamente la UAD va a subir un 4,85%. Es lo que pone en los informes. Que sea un año o por 18 meses desde que se estableció el precio, es un 4,85%. Vamos, sin ningún problema. Otra cosa es que después lo asuma el ayuntamiento y lo tengan que pagar los ciudadanos. Ese es un tema que está clarísimo. Yo no voy a entrar ahora en cuestiones formales. Podríamos hablar sobre cómo el alcalde lleva los plenos, sobre la citación, la hora... Es que hay un asunto mucho más importante. Es que el Partido Popular quiere y va a conseguir subir, por ejemplo, el precio de la escuela municipal deportiva y de la instalación deportiva un 20%, el precio de la piscina un 10%, el precio del cementerio municipal casi un 68%, el servicio de bomberos un 100%. Es que son todos los impuestos. Todos los impuestos. Entonces, ese es el asunto del que yo quiero hablar aquí, no de cuestiones formales. Estamos hablando de que el ayuntamiento este año va a tener un descenso en su masa salarial porque no va a abonar la paga extra a los funcionarios y empleados públicos, se va a ahorrar 400 y pico mil euros, tiene un millón y pico más de euros de ingresos en concepto de IBI y, además de eso, además de esos ingresos que no ha tenido en otros años, pues pretende tener más ingresos ahogando a la familia y a los ciudadanos. Así de claro. Con respecto al tema de las liberaciones que se insinuaba con anterioridad, pues el grupo municipal andalucista sigue votando en contra de que haya concejales en la oposición liberados, cobrando 36.000 euros o más. Justificamos en su momento la media liberación de Diego porque era empleado municipal y si no tenía que dejar el acta, si no se le concedía la media liberación y el PA votó a favor, pero desde luego lo que no podemos entender es que hubiera con la situación económica que según el señor jurado hace que tengamos que subir los impuestos muchísimo, pues haya el número de concejales liberados que hay y eso no es una cuestión de que se puedan dedicar a la política los que tienen más dinero o los que tienen menos, eso es cuestión simplemente de que si las comisiones fueran por la tarde no habría necesidad de que hubiera tantos concejales liberados, es que no se entiende una cosa y la otra. Es perfectamente posible estar en la oposición, hacer una labor digna sin estar liberados. Y de hecho el Partido Socialista tiene un concejal liberado, tiene otra persona liberada por diputación y el resto de los concejales, los otros cinco concejales, yo creo que hacen una labor digna sin estar liberados. Diego Cruz Martínez, de Izquierda Unida, cuando quiera. Bien, muchas gracias. Bien, nosotros cuando comenzó este mandato corporativo, pues dijimos que nosotros las propuestas que fueran buenas para la ciudad las íbamos a apoyar, vinieran de donde vinieran y creo que hasta ahora lo estamos cumpliendo. Es decir, nos estamos apoyando, las iniciativas que son buenas, y además hacíamos un matiz, y es que siempre que no hubiera un trasfondo inconfesable. En fin, nosotros hemos apoyado muchísimas cosas y de hecho, ciñéndonos a este pleno, pues había cuestiones a punto de orden del día que han salido por unanimidad. Otros con mayoría, pero en fin, se han salido algunas cosas. Por ejemplo, la subida de la zona azul, la subida del parking subterráneo de la Plaza de Andalucía, o la subida de las estaciones de autobuses, que no se había tocado desde 2009. Es decir, que algunas cosas salieron, unas por unanimidad, otras por mayoría. Bien, pero las tasas de todo lo que se proponía, pues respecto a la ordenanza, al resto de la ordenanza, pues nosotros en coherencia votamos que no. ¿Por qué? Pues porque eso era la plasmación del plan de ajuste, que habíamos votado nosotros en contra, porque ya nos parecía que era una barbaridad. Creíamos que los bolsillos de los ciudadanos, en la situación que estamos, pues no se les puede exprimir más, porque es que ya no exprimir, es que ya están vacíos. Entonces, pues como era consecuencia, aplicación directa de este plan de ajuste, pues nosotros, lógicamente, tuvimos que votar que no. Y eso es lo que hicimos. No se puede consentir. El compañero Mendieta ha dicho que el tema de las escuelas municipales, efectivamente, nosotros siempre hemos abogado por el deporte base, pero es que así no lo cargamos. Es decir, una criatura no puede pagar 110 euros de matrícula, aunque la paguen dos veces, y después 43 euros todos los meses para ir a hacer deporte. O sea, es imposible. Eso no se puede hacer. Bueno, suben, por ejemplo, alguna vez puesto de ejemplo el tema de los bomberos. El tema de los bomberos sube un 100%, más el IPC, sube el 100%, pero siempre que sea en días laborables. Si hay en fin de semana, vale usted de contar, porque ahí entonces se aumenta un 50%, lo cual es inasumible, ¿no? Y así podría seguir contando el cementerio, la barbaridad, y hasta lo más lúdico, que bueno, puede ser un gasto superfluo, pero si suben las terrazas de los bares, suben un 30%, ¿cuánto nos va a costar en verano tomar una cerveza sentado en una terraza de un bar? Aunque lo hagamos una vez al mes o cada 15 días, ¿no? Creemos que es demasiado. Es demasiado. Y por tanto nosotros, en coherencia con lo que votamos al plan de ajuste, pues hemos dicho no y por eso votamos en no. Muy bien. Andrés, esto cuando quiera. Simplemente, y no voy a entrar más en el tema, decir que hay que ser serio cuando se habla de algo que puede hacer daño a la clase política y el que habla no cobra nada más que efectivamente una o dos comisiones, lo que supone aproximadamente unos 120 euros por comisiones y el pleno. Pero sí que hay que decir también, hay que decirlo aquí, que el señor Mendieta, que es el que está constantemente hablando de este tema, que es concejal también tiene una asignación fija, por ser concejal, y grupo fija de 900 euros, más su cobro de asistencia a comisiones y plenos. Es una cantidad que si él tiene esa filosofía, podría, en ahora que haya más dinero en el ayuntamiento, renunciar a eso porque el grupo suyo es una sola persona, con lo cual, pero en fin, yo creo que hay cosas más importantes y ese Mendieta alguna vez se dará cuenta que hacer política consiste en una amplia visión distinta, a hablar de los problemas del vecino, porque creo que esto no soluciona nada, nada más que perjudicar la imagen de la política local. Yo creo que el Partido Popular, una vez más, es un partido de derecha, un partido liberal, no habla nada más que de dinero, de porcentajes de subida y los basa indudablemente siempre en cálculos fríos, matemáticos, que no conducen nada más que a lo que ellos están vendiendo siempre, que hay deuda, que hay que pagar, que es lógico porque hay que subir, pero en definitiva se le olvida que ellos en su programa electoral, cuando piden la confianza del ciudadano, venden todo lo contrario, ellos no van a subir impuestos, van a hacer servicios magníficos, las instalaciones municipales casi gratuitas, todo lo contrario de lo que luego cuando tienen el poder hacen y eso les permite utilizar el engaño para quitar gobiernos, quitar un grupo corporativo, porque claro, cuando hay problemas la gente confía en que aquel que promete tantas cosas las pueda cumplir. Pero ahora a mí me hubiera gustado que el Partido Popular hubiera, en vez de tantas cifras, hubiera hablado de personas, porque hacer política es hacer política para las personas, ellos no hacen política nada más que para ellos. Y cuando hablan de estas subidas se les olvida que tienen un censo allí de más de 3.000 para una bolsa de trabajo colgada, que yo digo que no se moja, aunque sea papel mojado, porque la han puesto no en la parte que cae el agua, sino más dentro, pero es igual, no sirve para nada, es papel mojado, no sirve para nada. Y utilizan el engaño legal, lo que es los contratos administrativos. En definitiva, no han hecho ni un estudio siquiera para saber la gente necesitar que hay, ni un plan de empleo, ni siquiera una bolsa de ayudas a familias necesitan, no conocen eso, habiendo un patronato de servicios sociales. Y ahora nos dirán las subidas que una al 15, otra al 4, en definitiva, hay que empezar a gobernar para la gente. Y no tienen sensibilidad, porque hay muchos problemas en Úbeda y ellos, y así lo denuncian los colectivos y los particulares, no son capaces ni siquiera de recibir a estos colectivos y a estas personas. En definitiva, gobernar simplemente para aplicar subida de tarifas, para eso no hace falta un equipo de gobierno. Un equipo de gobierno tiene que ser más generoso, tiene que tener más capacidad e indudablemente también fundamental en política sensibilidad. Y este equipo de gobierno, una vez más, pues nos hará la suma y la recta, cuadrará los números, pero en definitiva, no gobiernan para Úbeda, gobiernan de espaldas a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Francisco Jurado. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, el discurso alarmista siempre de los grupos de la oposición, yo tengo que decir aquí que, por supuesto, que la media de la que ellos hablan, no ya la media, sino que ellos se refieren a los porcentajes más elevados, claro, que son los que les conviene decir. Evidentemente, a los que se quedan en el 4% o escasamente llegan al 10%, eso ya evidentemente no los dice. Que efectivamente son aquellos porcentajes que suben menos, porque, a pesar de lo que el señor Crespo dice, el Partido Popular sí piensa en el interés general y piensa en que aquellas tasas, aquellos impuestos que afectan a la generalidad de las personas, como el impuesto de vehículos, de tracción mecánica, como el impuesto de construcciones, como son las licencias de apertura, como son otros que, digamos, afectan a un gran número de ciudadanos, evidentemente ahí la subida ha sido menor. En aquellos pagos que se hacen al ayuntamiento muy puntuales, como puede ser el servicio de los bomberos de salvamento, un caso muy puntual, o como pueden ser otras cuestiones que, lógicamente, deben de acercarse a su coste real, pues entonces, evidentemente, ahí la subida es mayor. Pero bueno, yo también tengo que decir que esto no es una subida caprichosa, ni es porque el Partido Popular tenga un especial interés en agobiar a los ciudadanos. Esto es una subida que responde a un acto de responsabilidad. Desgraciadamente, los partidos políticos que tenemos la responsabilidad de gobernar tenemos que actuar con responsabilidad y tenemos que actuar con responsabilidad y con arreglo a lo que dice la ley. Los partidos que están en la oposición tienen la irresponsabilidad, a veces, de que como no tienen que darle cuentas a nadie ni tienen por qué seguir la legalidad, pues, lógicamente, los discursos demagógicos lo sabemos hacer todos. Pero esto no es un capricho. Este ayuntamiento debía dinero, como otras administraciones en España, y estaba en una situación de déficit y de bancarrota. Se le ha pagado a los proveedores más de 13 millones de euros, proveedores que han cobrado y que, gracias a que han cobrado, se ha destruido menos empleo y muchas empresas todavía sobreviven al día de hoy. Pero, claro, ese dinero no es un cheque en blanco, no ha venido nadie a reganarlo, no. Se ha pagado y lo mismo que se ha pagado hay que devolverlo. Mirar para otro lado y la huida hacia adelante, señores de la oposición, no sirven para nada. En este ayuntamiento hay muchos ejemplos históricos que se saben. Cuando equipos de gobierno han mirado hacia otro lado, cuando han tenido que pagar expropiaciones millonarias, o cuando se ha mirado hacia otro lado, cuando había que pagar la deuda del agua al consorcio, al final da igual. La deuda, más tarde o más temprano, hay que pagarla. Y explota, y nos explota en la cara. Por consiguiente, hay que ser responsable y, evidentemente, ese dinero o esa subida responde a que hay que ajustarse y hay que devolver ese dinero que se pidió en su día. Pero no todo es subida, y ustedes lo omiten. Las demás ordenanzas que pasaron por el Pleno simplemente se hablaba de revisiones de precios que son obligatorias por los contratos. El estacionamiento en la Plaza de Andalucía, la zona azul... Vaya concluyendo, señor jurado. Voy concluyendo, sí. Pero, claro, evidentemente de eso ustedes no dicen nada. O el que se incluyera una tarifa para grandes discapacitados, la posibilidad de tener una reserva de aparcamiento, o las bonificaciones que se crean en muchos de estos impuestos que suben. Pero, claro, lógicamente, ustedes hablan de lo que quieren hablar. En cualquier caso, señor Mendieta, yo le voy a leer el informe. Incremento sobre precios actuales sin IVA 2,805. Yo creo que a usted lo que le pasa es que, no sé si es porque va a todas las comisiones o porque, como usted ha dicho, con el colegio no tiene tiempo, es que yo creo que no se lee la documentación que forma parte de la expediente. Sí, señor jurado, nos hemos pasado de tiempo. Un minuto menos para él. Vamos a... nos hemos pasado todos, ¿eh? Vamos a continuar, Francisco Mendieta, cuando quiera. Sí, vamos a ver. Antes se hablaba de la honorabilidad de los que se dedican a la función pública. Mire usted, señor jurado, 2,85 es la subida anual. La subida real del recibo, si no la asume el ayuntamiento, va a ser del 4,85. Y le puedo enseñar documentación, que en estos momentos no tengo, pero se la puedo enseñar porque, además, usted la conoce. Si el ayuntamiento no asume la subida, los ciudadanos tendrán que pagar el 4,85 más. No el IPC o no lo que corresponda a 12 meses, sino a más de 12 meses. Soy yo quien dice la verdad, no usted. En otra... por otro lado, en relación a los comentarios que hacía el señor Crespo sobre el dinero que ingresa al Grupo Municipal Andalucista, él lo ha dicho el Grupo Municipal Andalucista, ha dicho que yo, mire usted. El ayuntamiento de Ubeda tiene establecido una asignación a los grupos municipales, que son 600 euros por grupo más 300 por concejal. El PA percibe 900 euros, Izquierda Unida y el partido de Luisa Leiva, 1.200. El PSOE, 2.700 euros mensuales y el Partido Popular, 3.300 euros mensuales. Yo no sé el PSOE cómo distribuye ese dinero, pero los 900 euros del Grupo Municipal Andalucista van íntegramente a la cuenta del partido para pagar gastos que tenemos. Para pagar gastos que tenemos. Lo que yo percibo del ayuntamiento, un mes con otro, no supera los 250, 280 euros mensuales aproximadamente. 280, 300 de media, no sube de los 300 euros. En cualquier caso, aquí el debate es si, o lo que nosotros ponemos encima de la mesa, es si debe haber tantos concejales liberados en el Gobierno y, sobre todo, en la oposición. Y yo creo que el hecho de que un concejal que lleva dos meses en el ayuntamiento del Partido Socialista empiece a cobrar 36.000 euros todos los meses, que antes cobraba don Marcelino Sánchez, el señor al año, perdón, al año, 36.000 euros al año que antes cobraba el señor Sánchez y que ahora, pues bueno, tiene trabajo en diputación, pues ya está. Se ha buscado la vida, ¿no? Vale, como suelen hacer tantos políticos o expolíticos del PSOE y a diputación. Entonces, el debate es si un concejal de la oposición debe ganar 36.000 euros al año para ejercer las labores de oposición, como hace la señora Leiva y como ahora va a hacer otro concejal del Partido Socialista. Siempre son mucho más justificables las liberaciones en el equipo de gobierno, aunque nosotros hemos criticado y seguimos criticando que haya medias liberaciones por parte del Partido Popular y que el alcalde no acceda a que esas personas tengan que fichar como hacen todos los empleados públicos y firmar a la salida y la entrada. Pero eso es otro tema. Terminando ya, y además, como me parece que es el último turno de palabra que tengo, yo creo que el PA ha actuado con máxima responsabilidad en este pleno. Hemos votado a favor de muchísimos temas, hemos votado más a favor que en contra. Hay muchos temas que hemos votado a favor porque pensamos que eran buenos para la ciudad, pero después hay otros que no podemos votar a favor. O sea, no podemos votar a favor de una subida masiva de impuestos. No podemos votar a favor porque la gente lo está pasando, las familias lo están pasando muy mal en Úbeda. Señor jurado, y eso no hace demagogia. Es que es verdad que en Úbeda hay una cantidad cercana a los 5.000 parados. Es verdad que en Úbeda hay muchísima gente que tiene la suerte de trabajar y que está ganando 800-900 euros al mes. Muchísima gente. Y hay otros sueldos más elevados, como es lógico, pero es que con la subida de impuestos que ustedes van a aprobar sin duda dentro de poco con la señora Leiva, pues nos vamos a encontrar con más problemas económicos para esas familias. No es demagogia, es una realidad. Es una realidad. No se puede machacar más a la gente con impuestos. No se puede machacar más. Y antes he comentado y he dicho cómo el ayuntamiento está obteniendo fuentes de financiación que harían posiblemente evitable la subida de impuestos. Igual que si se elimina la productividad y las gratificaciones al personal que trabaja en el ayuntamiento, el ayuntamiento también ahorraría bastante dinero. Yo creo que esa es mejor salida que la subida de impuestos o que lanzar un ERE como se oye, como parece ser que ustedes van a hacer en la plantilla municipal. Muy bien. Diego de la Cruz Martínez, ¿su última intervención? Pues muchas gracias. Intentaré aprovechar el tiempo. Sí. Bien, lo último que nos dio tiempo a hacer en el Pleno fue el tema de la moción que hemos presentado. Podemos presentar nada más que una, por amor del reglamento que se aprobó. Teníamos algunas más, pero creemos que por la actualidad esta es la que merecía la pena. No pudimos hacer rollo y preguntas, pero es que no pudimos hacerlas porque, ya digo, por falta de tiempo, porque se cortó el Pleno antes, pero es que tenemos sin contestar las preguntas que hicimos en el Pleno de septiembre. O sea, yo no se nos la respondió, ni por escrito ni verbalmente. En fin, bueno, esto ya digo que, como dije al principio, es la manera de dirigir los plenos de nuestro alcalde. En cuanto a la moción, pues era una moción de rechazo a los recortes sociales y laborales y en apoyo a la huelga general, convocada por las centrales sindicales para el próximo 14 de noviembre. Nosotros, bueno, pues en esta moción planteamos la situación sociolaboral y económica que hay en España ahora mismo, que, bueno, se resume, se justifica, pues muy sencillamente. El otro día ya dieron los datos de los datos del paro, la tasa de población activa, lo que ha subido el IPC, los salarios congelados de los empleados públicos, y una cosa muy sintomática. Al señor Rajoy el otro día, parece que estaba en Malta, en la isla de Malta, pues le dijeron al señor Rajoy y su pueblo pasa hambre. Se lo dijo la gente. Pero es que el rey, el jefe del Estado, el otro día dice que dan ganas de llorar, refiriéndose a la situación. Por tanto, está más justificado que nunca en la huelga general. Nosotros de aquí, pues pretendemos no solamente apoyarla, sino invitar a todo el mundo, a todos los trabajadores a que hagan esa huelga general, que la apoyen, porque es que lo único medio, la única arma que tienen los trabajadores, arma pacífica, por supuesto, que no pretendemos otra cosa, es la huelga, el ejercicio de la huelga. Y bueno, hay gente que sabemos que por miedo no puede hacerla. No puede hacerla, sencillamente no puede. Quiere, pero no puede. Nosotros invitamos a que la hagan y si no pueden hacerla, pues ese día lo invitamos a que no consuman absolutamente nada, no hagan ninguna compra, no hagan nada. Es una manera también de protestar, una manera de hacer huelga y también se resiente un poco lo que es la... no voy a decir la economía, pero se resiente una manera de protestar, porque, en fin, esto así no puede seguir. El tema de los desahucios, oímos el otro día al señor Ruy Gallardón en la televisión, que el ministro de Justicia, dice que no piensa elegirla en contra de la adacción en pago, porque entonces los bancos van a decir que con esas condiciones ellos no quieren dar préstamos, ninguno, préstamos hipotecarios. Lo dijo, ¿eh? Anoche o antenoche lo dijo en la televisión, de ámbito estatal. Es decir, que, bueno, que creemos que hay que decir hasta aquí hemos llegado y creemos que está más que justificada la huelga. Por eso hemos presentado esta moción y agradecemos a los grupos políticos que la apoyaron. Muy bien, Diego de la Cruz. Andrés Crespo, su última intervención. Sí, yo no me voy a detener. Indudablemente me parece que habrá momentos con más tiempo para poder opinar de una manera distinta, en más profundidad. Pero sí le rogaría al señor Mendieta que no mencionara a personas que indudablemente no se encuentran presentes aquí, porque hay que tener cierta ética a la hora de opinar. Yo creo que hay que hablar de la generalidad o de la globalidad, pero sobre todo cuando la persona a la que se cita esté aquí. Y yo indudablemente siempre apoyaré a la persona que se ha referido del Partido Popular, porque creo que están haciendo un magnífico trabajo y por consiguiente tiene dedicación exclusiva y obvio que cobre. Al PP, bueno, parece ser que hablamos aquí de algo que flota en el ambiente que nadie lo ha hecho. Pero cuando hablamos de subidas de impuestos, indudablemente estamos hablando de siglas, de partidos, de filosofía. Yo creo que la subida de los impuestos, porque ¿quién subió el IVA? ¿a quién ha subido el IVA? ¿a quién ha subido el IVA? Me parece que la ha subido el gobierno de Mariano Rajoy, que es el gobierno del PP. Y indudablemente todo eso deriva, aparte de la subida lógica del IPC, en que tengamos que subir. Pero yo, como ciudadano de Úbeda y como el Grupo Municipal Socialista, tengo que decir y denunciar que estas políticas, contraria a lo que el señor Mariano Rajoy había lanzado en su mensaje, era una cosa de confianza y él iba a bajar los impuestos, iba a quitar el paro. Y bueno, y por eso creo que no tiene legitimidad para seguir gobernando con una política totalmente distinta a la que propuso en su campaña electoral. Por consiguiente, ustedes me hablan de que han pagado 13 y 18 días, le he contestado, ustedes no han pagado nada. No dicen la verdad, ustedes no han pagado nada. Ustedes le han pedido al banco 18 millones, han pagado 13 y ahora tienen que devolver, o le han pedido 13 para pagar a los proveedores y ahora hay que devolver todos los ciudadanos de Úbeda 18. O sea que ustedes lo que han hecho es 5 millones de euros que hay que pagar al banco, más de deuda. Pero ustedes no han hecho nada por propia iniciativa, mando directo. Una solución que propone el Partido Popular en todos los ayuntamientos. Hace más rico a los ayuntamientos y más pobres a los ciudadanos. Eso es lo que ustedes hacen. Pero ustedes no han afectado el plan de saneamiento que hizo el Grupo Popular, que con eso no hubiéramos ahorrar los 5 millones de euros de intereses. Ustedes no, porque ustedes tienen que seguir la consigna de su partido. ¿Quién ha bajado el poder adquisitivo y quién está bajando el poder adquisitivo de los ciudadanos? ¿Quién está bajando los sueldos de los funcionarios? ¿Quién miente a los que están cobrando una pensión que les dicen que van a subir un 1% y a los 10 días reciben otra notificación y les suben la relación del 18 al 20 o del 20 al 22? Y, en definitiva, lo que cobran un mes con la subida del 1 a los 5 días les supone una bajada de más del 4%. Por consiguiente, ¿quién está permitiendo lo ERE? ¿Quién ha hecho la reforma laboral? ¿Quién está permitiendo algo demencial e increíble en una sociedad democrática como la nuestra que se permita el desahucio y no intentar ya modificar la ley hipotecaria? ¿Quién lo está permitiendo que centenares de miles de personas estén en la calle y no solamente se queden sin propiedad, sin piso, sino que tengan que seguir pagando la deuda? Eso es un gobierno que tiene sensibilidad y ustedes son una rama del Partido Popular. Ustedes siguen las doctrinas de su partido y su partido no les preocupa a los ciudadanos. Su partido les interesa a las grandes multinacionales, la gente que le descuenta el 1%, aunque tenga grandes fortunas, y ustedes se están cargando todo el bienestar que se había conseguido durante 30 años de democracia. Y ustedes, como no cambien, nos van a llevar al hoyo más profundo en la historia de la democracia de este país. Y ahora usted me cuenta todas las subidas y los porcentajes y demás, pero mientras usted sube los impuestos, los ciudadanos les bajan los sueldos. Bueno, vamos a darle paso ya al señor jurado, porque cierra debate. Los últimos minutos para usted. Muchas gracias. Bueno, yo la visión del señor Crespo, evidentemente, no la comparto en absoluto. Yo le preguntaría al señor Crespo que recordara lo que ocurría en este país hace poco más de un año y quién dejó la tasa de paro que dejó en este país, si fue el Partido Socialista o fue el Partido Popular. Pero, en fin, en cualquier caso, eso es volver sobre lo mismo y estoy convencido de que no nos vamos a poner de acuerdo. Hombre, yo hablando del tema impositivo, sí quiero dejar una cosa muy clara y aprovechar mi última intervención por una moción que se presentó por parte del Partido Socialista, que apoyamos por unanimidad, porque en la propuesta de acuerdo no había ningún tipo de problema. Ojalá podamos reducir la valoración de los inmuebles no en 40, sino en 60. Tenemos que estar a la espera de que el Gobierno Central elegirle que lo va a hacer. Sino porque es una moción a destiempo, oportunista, donde ustedes, que son para eso magníficos, tienen que aprovechar cualquier oportunidad para salir en los papeles y para protagonizar aquello que, además, no tienen por qué protagonizar. Porque lo que ustedes piden en la moción, este concejal de Hacienda y este equipo de Gobierno lleva ya haciéndolo durante varios meses, hablando con el catastro. Y, además, yo voy a mostrar aquí el programa electoral del Partido Popular, que es anterior al mes de mayo del año 2011, cuando todavía no hablábamos de nada de esto. Y en este programa se dice, solicitaremos la revisión de la ponencia de valores a la Dirección Regional del Catastro, para ajustar el valor catastral a la situación económica actual. Esto que hay aquí no aparece en ningún programa electoral de ninguna formación política que se presentó a las elecciones municipales de UDA, y sí la del Partido Popular. Con lo cual, quiere decir que llegan ustedes tarde, señores del Partido Socialista. Pero, además, no solamente llegan tarde, sino que yo muy rápidamente les voy a decir que ustedes le mienten a los ciudadanos, además. Porque ustedes, cuyo empeño, es decir, que fue el Partido Popular el que pidió la ponencia. El Partido Popular no pidió la ponencia. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. La ponencia había marcado por ley, se cumplían diez años de la última valoración y el catastro la aplicaba de oficio. Quiere decir que no es culpa de nadie, es culpa de que transcurrieron diez años. Pero, además, a ustedes les llega la ponencia, aparte de las reclamaciones de los particulares, ustedes no hicieron nada, gobernaban el Ayuntamiento de UDA desde junio del año 2007, les llegó la ponencia en junio de 2008 y ustedes, ni cortos ni perezosos, que ahora se ponen las manos en la cabeza, propusieron al Pleno un tipo impositivo del 0,75%. Muestro a la Cámara una certificación firmada por el secretario del Ayuntamiento. ¿Usted ve los problemas de la gente? No, no, no. Esto es un problema. Esto es lo que hicieron... Vaya, concluya ya porque nos hemos quedado sin tiempo. Lo hicieron ustedes hace cuatro años. Pero es que lo mejor de todo esto es que esa subida la apoyó el señor Mendieta hace cuatro años. Sin embargo, ustedes ahora critican lo que critican y el señor Mendieta hace pasquines a todo color diciendo que la culpa de la subida del IBI la tenemos nosotros. Y resulta que no se acuerda de lo que hizo hace cuatro años justo antes y es apoyar un tipo impositivo del 0,75% con la misma ponencia de valores con la que estamos ahora mismo, con la misma, señor Crespo, con la misma ponencia. Por consiguiente, no, y ustedes que critican y dicen que el IBI ha subido, pero ustedes no se acuerdan lo que han hecho el señor Sánchez, lo que propuso cuando era alcalde y lo que se aprobó con el voto en contra, aquí está, de los miembros del Grupo Popular. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos hemos agotado, hemos agotado el tiempo. Ellos han sacado papeles y nosotros no hemos escuchado ni un solo proyecto para solucionar problemas de la ciudad. Dentro de unos días, perdón señor Crespo, dentro de unos días volveremos a reunirnos porque habrá un nuevo consejo, porque habrá un nuevo pleno tal y como se acordó en la última sesión plenaria. Así es que, como hemos acordado las reglas al principio del programa, ya nos vamos a mover. Es que ha habido unas alusiones muy directas. La próxima vez. Entonces, claro, es que la cuestión... El programa ha terminado, señor Mendieta. La próxima edición del Conquivo tendremos la oportunidad de abrir con este y otros asuntos que sean de su interés. Así es que, sin más, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Yo creo que con una alusión tan directa debería haber un turno a menos de 30 segundos. El ciudadano no es tonto y ve el proyecto maravilloso para solucionar los problemas de la ciudad, lo ha expuesto el señor jurado, que nos va a subir los impuestos a una barbaridad y que hubiera cada vez tan peor. Señores, en cualquier caso, el tipo impositivo del 2008 no tiene nada que ver con lo que se pagan en el 2012. No tiene absolutamente nada que ver. Si me dejan hablar un instante, se lo agradecería a los cuatro. Muy bien. Hemos pactado unos minutos y se han consumido. Yo creo que es justo que se quede como está la próxima edición del Consejo. Si consideran, volvemos a retomar este asunto. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí y a la audiencia, como siempre, nos vemos después del próximo Pleno Municipal. Gracias. 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 Gracias.